mi hermanos mi hermanos que más aquí hay que hacer el ejercito de una marcando para la maravilla allá al fondo van a hacer la maravilla no le falta para mi si no hay avanzado que ya van haciendo muros y me bajas aquí este maño me está rondando y y y y y y y ¿Dónde estoy? Sayarichi, yum En el verde la hueva amargo Sayarichi, rima Sayarichi Te vas a algo estúpido, no te quedes aquí parada Ahhhh, como los grandes tipos de jugo ¿Por qué me están atacando? Ah, me están atacando extremas que están por allá ¿No tienes ejército? Ah no, ¿qué? ¿Me están atacando el tipo de jugo acá? Si, te está atacando Maricón, ve esa verga ¿Qué puede ser, maricón? Hijo de puta Qué verga, la puta madre Me está atacando este huevo ¿Y no tienes ejército? No tienes, o sea, tengo los cuarteles No ¿Ejército? No tengo ejército Pero yo le estoy creando ya los No Vito, ya cerraste tu frontera, ¿verdad o no? No, pero le dice Torres No, pero le dice Torres Le dice Torres Le dice Torres Sayarichi No, 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 no La mujer es como la beta porque no tengo No, 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 no No, 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 no No te lo dan No, 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 no Maricón tiene cinco miles, hijueputa Uy ahí viene Ahí viene A dónde, a ti Está construyendo un castillo El lo voy a destruir Kamachi Wai, will you eat? Ari? Uy, me viene con elefante ¿Elefante? A ver si... Detengo esa hueva Y catapulta y todo Uy... ¡Elefante! ¡Ari! ¡Ari! ¿Estás alguien de aquí? ¡Jay! Fuevanse ¡Jale, de verga! ¡Rima, eh! ¡Saya Ritsch! ¡Uy no, míjora! ¡Abrome! ¡Abrome! ¡Jay! 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 ¡Ari! ¡Activate! avanzada la gente va a ser más ejército con la vida que una actividad todo lo chucha acá yo tengo harto román con si quieren tengo 22 minas aquí también acá voy a tirar este un monasterio acá pero pero le estoy aguantando tiene catapulta eso también estoy recién creando me están viendo elefantes constantemente ya voy a tengo dos voy a decir que voy a terminar de hacer el castillo que consigo tan poca comida que verga la tema es que ahora le voy a hacer otra torre este es de los caballos que tengo ah si soy pendejo tengo que aprovechar y crearle monjes ya destruyeme esa beba destruyeme esa beba voy a atacar lo chuchas jacu no lo tengo no lo tengo no lo tengo Tengo 3.000 puntos, pero no. Oye, ese... Ah, ya. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Enviálo más cerca. Enviálo más cerca. Hijo de puta. No se va a rendir hasta acabar su puto castillo aquí. Ya está destruida tu huevada. Destruíle en las catapultas. ¡Ponle más torres aquí, Vito! Ponle más torres aquí. Chema, ahorita le voy a hacer otro. Ya atacado. ¿Ves esa puta? ¡Ponle! A ver estos manes. ¡Yam! ¡Kamachiwai! ¡Ari! ¡Ari! ¡Manda más, manda más, este... ¡Ari! ¡Manda más elefantes, Pila! ¡Ah, ¡Chino! Aquí me ataque este huevada ¡Ari! 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 ¡Buen que caisse! ¡No, caballo! ¡Buen que caisse! ¡Le aguante, tu huevada! ¡Está armando los... ¡Los... ¡Ari! ¡Qué marco eso! ¡Buen que caisse! ¡Ari! ¡Una chasca! Aguanta, aguanta No, no le ataca esto Ay, es que tú tienes catapultas Eh, vamos Hay una, hay una, hay una Yendo, 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 yendo Rima, eh Ari Reposca Yui Primero castiga, primero castiga a mi Tú sigues avanzándole con las catapultas Yo voy a... Prequice Tengo dos Me frío una, que verga Castiga, 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 castiga ¿Qué? Ahí lo chan, caramba Activa La puta tiene ahí... Sale, destruy el de castiga, yo lo aguanto aquí Ahí lo estoy, ahí lo preco Camachín Ari Udanchasca J Gorilla Ari Reposca Venga, a ver Ari Udanchasca Garpull Rima Tarpull Yum Tarpull Camachín Camachín Tarpull Yum Tarpull Te costó irme otro castillo ahí, tu monico Rima Tarpull Es verga Ahí, o sea, ahí va donde viste Juego tiene un maravilla, confirma Enviéla, envíale, espérate Acá atrás, entonces Acá atrás Porque el azul va de verga No marque, no marque, no marque No marque, no marque No marque, no marque Mira, fíjate por mi centro urbano Andate a la esquina, toda la esquina Porque el azul vale verga El azul va de verga Yo tengo más puntos El azul, por ahí marque O sea, ya O sea, me puede tirar la esquina entre mi pueblo y tu pueblo Simón Allá, atrás ¿Aló? Yo ya te voy a hacer unos muros ahí, allá Unos muros ahí, allá Déjame crear más Un rubano por acá, loco Me quiero casi destapar Vea si usted se mantiene aquí Sí Huevas aquellas Tiene Eh ¿Ves? Sí, huea puta Mijo Estamos poniendo verga ¿Por qué? O sea, por la punta O sea, por la punta O sea, por la punta Pero... Vente acá atrás Acá atrás Hay harta madera Hace un centro urbano y vente acá atrás Lene Ahora levanta Vente acá atrás Vente acá atrás Vente atrás Que yo te mando ejército por allá atrás donde hay una muralla ARI KAMACHIWA Y TUR Entonces voy a construir yo la maravilla Voy a vender huevas Y ya voy a comenzar a construirla Vender carne Comprar piedras ARI ARI Vender madera Confirma que construyo la maravilla Ya la lanzo ¿La lanzo? Sí, sí Nada de ejército Nada de ejército Nada de ejército No, ya me lo mataron Entonces quédate Quédate por aquí Que si puta penas me lance Yo le... Construyendo maravilla Mandando a toda mi gente a construir maravilla Voy a hacer... Voy a hacer torre aquí Sayarichi Ajá allá al fondo Si ves donde... No sé nada Sí, sí O sea, tiene... Solo tiene arqueros por ahora Que es huevada Pero yo tengo que... Manden a su huevada Acá atrás A construir cosas Sí La maravilla va al 15% Kamachi Viene Sayarichi Está atacando el... El azul por acá adelante Creo Ah, pero... Es huevada Porque el man está que lanza catapulta Y no tengo nada Y no hice mi... Salarichi Kamachi Investigador, no tengo más... El investigador, por p... Tienes una puta que creo en casa No está que... Ni me hace nada Este bueno Presidente que... Ataca al... A la muralla Sayarichi Y... Sayarichi Arig, Sayarichi Se va a acercar para encontrar por aquí Y además todo esto en medio es pura madera, maricón Demasiada madera Solo siento el tope, ¿verdad? Simón Sayarichi Que verga, ya fue ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo no puedo crear más ¿No puedes crear más qué? Más ejércitos Ah ya, pero tenlos pues entonces Totalmente Voy a tirarme un castillo acá Al lado de tu guarda Estoy creando 5 cuarteles, maricón Para tener ejércitos acá atrás No estoy creando más ejércitos Para aguantarle aquí con KO ¿Ves a ver? ¿Ves a ver? Sayarichi Kamachi Sayarichi Neon Sayarichi Kamachi Sayarichi Neon La maravilla va al 40% Ya 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 Queremos más a una... No podemos querer más a una... Ay, no podemos querer más a una... Que su madre Ari Pero construyan... Pero construyan pues, mamá virga Uy, me había asustado, pensé que era de ella Su madre Jajajajajajajajaja Vijo, mi hijo me tiró los elefantes así madre Qu'es arris Tranquilo Yo creo que se puede Rune, Rune, Rune es esto Aquí tienes a... Legionarios no 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 o sea cuando ya estén todos acá pero yo no manda las máquinas de sedia yo creo que sí lo aguantamos aquí me avisas para atacar ganamos Maricón, si me dejaron EgreSQL por acá atrás Por ahí no pasan No van a pasar por ahí O sea, por acá yo tengo defendido bien La huevada, creo Vengan escorpiones, ataquen Chucha Me está atacando el verde ¿Quién me está atacando? ¿Seguro que no van a pasar por ahí? Mira, ahora tengo duda Yo creo que no Bessi, puta Bueno, queda en tu ¿Cómo que queda en mi? Quedas tú nomás mi viejo ¿Está plena? No me entero Nada, no sé Sayarichi ¿Me está atacando ahí? ¿Cómo, cómo? Maricón, me destruyó todos los... No, Pablo, enviato a ejercer Enviento a ejercer, enviato a ejercer, acá ¿Qué? Ok, a mí me está atacando A la verdad A donde, acá, ¿dónde están? ¿Dónde están nosotros? Mándalos, mandalos Mándalos, mandalos, mandalos Mándalos un poco para atrás Para aguantar con otro golpe Otro golpe Sí, a mí yo, a mí yo, a mí yo, a mí yo, a mí yo Pero... Mándalos atrás Dejámosle el éxito de... Sí, sí aguantamos con el éxito de Polo Maricón, me trago bien al diálogo Jajaja Perga, que hay bastante todo ahí Ahí viene, ahí viene el rojo, ahí viene el rojito, ahí está A ver, se puede Oye, uno me haecito con el tuyo, voy Voy volvió la esperanza con el rojito Vamo, 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 que vamo. Se puede, se puede. Llegó la esperanza. Putas. Ya estoy en las catapultas que están armando. Se retira, se retira, maricón. Polo, Polo, tus elefantes. Envíalos para atrás, quebo. Aguanta, que tengo demasiadas zonas que ver, maricón. Aguanta un rato. Envíalos para atrás, no los envíes todos todavía. Tengo demasiadas zonas, maricón, aguanta. Déjame, déjame. Yo estoy creando más agércitos. 175 años, armando acá atrás. Igualmente, por acá atrás, yo también tengo más agércitos por acá atrás. Y por acá adelante, este Bogotá, ni sin muta, maricón, por acá adelante. ¡Vamos! 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 Carne, 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 carne. Tengo harta carne, maricón. Tengo 20.000 de carne. ¿Por dónde está acá adelante, mi puta? Por acá adelante no van a pasar, creo. ¿Quién es demorado? ¡Viste! ¡Viste! Voy por las catapultas. Pero ahí viene el azul. Hay que aguantar, hay que aguantar, hay que aguantar. Hay que aguantar, Dios mío. Lo que viene. Construye, construye el muro, construye el muro, construye el muro, construye el muro. Doble el muro, doble el muro. No, aguantemos, aguantemos. Manda para atrás. Hay que atacar directamente a las catapultas. Me viene por acá adelante, maricón. Por acá adelante me destruyó este man por acá adelante. Ay, mando. Hay con 125 años por acá adelante, por favor. Ayuda. Yo estoy dejando ejército en el medio, para aguantar lo que venga. El último ataque ahí, sí. Corrilla. Sí, estoy dejando ejército en el medio. J, shaku. Mi disparita, soy un putabillito para acá. J. Atacando, atacando. J. 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 dios mio son un montón 801 se puede creando mas hostigadores mas hostigadores máximo poder vamos 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 me quedé sin madera ya no tengo mas es una león ya no tengo mas que ya no puedo hacer mas nada tienes un ejército ahi paulo que tengo un castillo los aguanta los aguanta los aguanta los aguanta uy ahi viene otra vez 70 70 70 ay ya pero no importa ya 67 años yo tengo aqui un ejército le van a ver los delianos la aguantamo la aguantamo te tranquilo me saldea nos vamos hueputa contra este hueputa ya fue mijo ya 62 años ya ganamos no mijo no se confie no se confie kamachiwai kamachiwai no me quedé sin casa no me quedé sin casa no tengo no tengo no tengo no tengo jay dios mio jay 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 kamachiwai 50 50 50 50 50 50 50 vamos hijo de puta vamos ustedes pueden ustedes pueden escuchar su madre vamos mijo vamos ya no tengo ejercito que puede ser ya este mani nunca adentro y el azul el azul se quedó parado el verde y el turqueso son ahora ¿cuánto fue alto? 32 32 32 33 34 35 35 35 36 36 37 37 37 38 39 39 40 40 40 41 41 42 42 42 43 41 42 42 42 42 43 Ya le destruí la catapulta ¡Van, van, van, van! ¡Van, van! Ahí está, viste el predicador, hijueputa ¿Eh? ¿A que los convierte, hijueputa? ¡Vololo! Te van, te van, te van ¿Qué? ¿Están, mijo, hostigadores, vietnamitas, hijueputa? ¡Ahí está, vamos! ¡Lancen, lancen! ¡Van con la lanza, mijo! ¡No, mijo, no! Llegan hasta allá Ahí tenemos como Tay Torres ¡Vololo! ¡Ya está, mío, ganado! Ya está Bien jugado Y no avanzaron casi nada Recién ahí entraron ¿Vas a ver el mapa? A ver, no tienen tanto ejército ahí Bueno, los caballos son la huevada El azul venía con algunos elefantes O sea, no tiene tanto tampoco Y la disque maravilla Porque habían marcado aquí atrás Ah, habían marcado el mercado No era maravilla Mira, pero a mí está bien maravilla, ¿no? Y tengo cuatro aldeanos Y poniendo madera al lado, pues Pero bien ganado, ¿no? O sea, peleó hasta el último Y el azul tenía como... Mira, tenemos un ejército más elefante ¿Dónde? El azul, cerca de tu frontera Ah, sí, más ciego de puta Ah, atrás tenía el elefante Y atrás tenía... Tres, tres, nueve, doce El elefante demoró mucho El azul demoró mucho Tenía tres filas de elefantes Ese por eso, míralo Demoró mucho ese man El azul, el azul valió verga Sí, ese man hubiera tirado esos elefantes Ahí hubiera cambiado la cosa Ajá Mira, yo con nueve mil puntos Ahí le aguante No, ligado Ay, confirma ¿Qué? ¿Otro más? Rockerly, Rockerly Rockerly, Rockerly Rocker, Rocker Rocker, Rocker Ahí está, yo le dije El tribu está fuerte Se pica y quiere jugar más Está bien No, Rocker, Rocker, Rocker No, yo fui líder de tecnología A ver, déjame A ver, Rocker Ahí está, pues El jugador más valioso A ver Y yo, yo, yo ¿Qué es?